¿Qué tal gente de Código Facilito? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender a trabajar con diferentes comandos, los cuales yo considero que serán muy útiles cuando nos encontremos trabajando con archivos de tipo texto. Es importante mencionar que estos comandos los vamos a ejecutar en la terminal y solo serán válidos para sistemas operativos basados en Unix, Ubuntu, Fedora, Red Hat, Debian, macOS, entre otros. Una vez dicho esto, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es aprender a generar un nuevo archivo. Para ello vamos a utilizar Touch. Colocamos Touch, espacio y el nombre del archivo que queremos generar. Para este video voy a generar Frank con extensión .txt, la cual considero es la extensión más popular. Una vez ejecutado, el archivo se habrá generado. Como podemos observar. Visualizamos que este archivo almacena absolutamente nada. Su peso es de 0 bytes. Lo que vamos a hacer ahora es agregar un poco de texto a dicho archivo. Para ello nos vamos a apoyar de un editor de texto. Lo vamos a hacer en la terminal. Como el trabajo que vamos a realizar es pequeño, vamos a utilizar el editor de texto nano. Colocamos nano, espacio, frank, punto txt. Una vez dentro del editor, nosotros podemos agregar o quitar los caracteres que deseamos. En este caso voy a colocar hola mundo, utilizando nano. Voy a dar control x, yes y enter. Si nuevamente listamos, vamos a visualizar que el peso del archivo ha sido modificado. Ahora almacena 28 bytes. Si nosotros queremos visualizar todo el texto, todo el contenido de un archivo, vamos a utilizar cat. En esta ocasión visualizamos solo una línea. Es un archivo bastante sencillo. Podemos colocar la bandera de menos n, para que nosotros podamos visualizar el texto con su correspondencia. Y voy a usar el componente de línea. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es colocar todo este texto, que es un extracto de la novela de Frankenstein, dentro de mi archivo frank.txt. No voy a proceder a copiar y a pegar. Lo voy a hacer utilizando un comando. Voy a utilizar la herramienta de Core. Core es una herramienta la cual nos permite realizar peticiones a diferentes servidores. En pantalla estará apareciendo un link donde te explicamos, mediante un tutorial, cómo utilizar dicha herramienta. Voy a copiar el link. Voy a colocar la bandera de menos o, indicando que el contenido, es decir, todo este texto, se almacene en frank.txt. Damos un enter y esperamos un par de segundos a que la descarga finalice. Si nuevamente visualizamos el peso del archivo, observamos que nuevamente ha cambiado. Ahora su peso es de 411 kilobytes. Podemos visualizar el contenido utilizando cat. Y observamos todo el texto que se encuentra en esta parte. Bien, ahora que el archivo de texto ya almacena un texto considerable, ya podemos utilizar los siguientes comandos. Si queremos visualizar el encabezado del archivo, vamos a utilizar el comando head seguido del archivo. Con esto vamos a poder visualizar las primeras 10 líneas del archivo. Si queremos, podemos especificar cuántas líneas queremos visualizar. Por ejemplo, las primeras 20. Esto sirve para el encabezado. Si nosotros queremos visualizar las últimas líneas, vamos a utilizar tail. Tail nos permitirá visualizar las últimas 10 líneas del texto. De igual forma, nosotros podemos especificar cuántas líneas necesitamos. Por ejemplo, las últimas 20. Si lo que nosotros deseamos es leer el contenido poco a poco, vamos a utilizar el comando more. More lo que hace es paginar el contenido. De esta forma podemos leerlo poco a poco. Si nosotros damos un enter, vamos a poder visualizar la siguiente línea. Como podemos observar, si yo doy un espacio, el texto cambiará a la siguiente página. Así hasta terminar todo el texto. Si queremos salir, únicamente escribimos Q. Bien, entonces con head, visualizamos las primeras líneas. Con tail, las últimas. Y si queremos ir leyendo, utilizaremos more. Ya para finalizar, me gustaría mostrarles dos comandos más. WC nos permitirá saber cuántas líneas, cuántas palabras y cuántos caracteres posee el archivo. En este caso, todo este contenido posee 7,440 líneas. Posee 74,999 palabras y posee 421,098 letras. Todo eso lo logramos utilizando WC. Word count. Y si nosotros necesitamos buscar alguna palabra dentro del texto, vamos a utilizar el comando grab. Colocamos grab, espacio, y la palabra que queremos buscar. Por ejemplo, Francia. Y vamos a visualizar todas las líneas, las cuales posean Francia, en su contenido. Francia, Francia. Nosotros podemos ser más puntuales. Podemos colocar la bandera D, menos N. Para que nosotros podamos visualizar en qué línea se encuentra dicha palabra. Bien, estos son algunos comandos, los cuales yo considero que serán muy útiles cuando te encuentres trabajando con archivos de texto. Bien, ya para finalizar, me gustaría mencionar que todos estos programas que hemos visto a lo largo del video, poseen muchos argumentos y muchas banderas, las cuales por temas de tiempo no hemos cubierto en este video. Sin embargo, tú puedes tomarte el tiempo de leer cómo funciona cada programa. Afortunadamente, en Unix, nosotros tenemos el programa MAN, el cual nos permite saber cómo funciona cada programa, vaya, cada comando. Por ejemplo, si queremos saber específicamente cómo funciona TALE, colocamos MAN, TALE. Y esto nos muestra la documentación de cómo utilizarlo. Como observamos, son varias banderas las cuales podemos utilizar y en este video no vimos absolutamente ninguna para este programa. De igual forma, puedes hacerlo para Touch, para More, para TALE, para HEAD, para todos los que hayamos visto o los que tú consideras que tengas dudas. Bien, eso sería todo por este video. Espero el contenido haya sido de tu agrado. Si es así, me gustaría que lo dejaras en la parte de comentarios. Mi nombre es Eduardo. Muchas gracias por tu valioso tiempo.